¡Mentira! 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 No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, No se marcha, no se pierda, por el viento del rayo de tus besos, me guardo mis afanes de gran fuerza, 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 me